Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Estoy muy emocionada pues es la primera vez que puedo hablar así con ustedes. Porque ya tengo este accesorio de acá chiquitito que hace la diferencia. El día de hoy les traigo un video sobre la reseña de esta paletita. Que es una paletita de NYX. Es una paletita antigua. En realidad tiene varios años pero yo recién la he podido obtener. Es muy bonita. Tiene 20 colores de sombra y 10 labiales. Viene en esta cajita. Yo la compré en Ripley, que es donde saben que se encuentra en el Perú la marca NYX. Y en la parte de atrás pueden ver los colores y los colores de los labiales. Viene con un aplicador, eso es la esponjita para las sombras y una brochita de dos lados para aplicar los labiales. Los labiales de esta paletita en realidad son tipo gloss. Más bien que labiales, labiales. Y la voy a tapar en su cajita para enseñarla. Viene así. Viene con su protector. Las paletitas se ven así. Trae una ventanita o varias ventanitas para poder ver los colores de las sombras. Pero bueno, solamente te muestras las sombras de arriba. Estos son los colores de la sombra. Estos son. Son 20 colores. Todos en tono nude. Pasa por los cremas, los colores piel, los tonos amarronados, los tonos dorados, plomizos. E incluso tiene un tono... Es un gris muy muy oscuro que parece un negro en realidad. Muy bonito. Les voy a hacer una toma de cerco, ojalá que se pueda ver bien. Tiene un espejo rectangular en esta zona. Que te permite pues maquillarte y verte únicamente en la parte de los ojos. La parte de abajo se abre así como un gastoncito. Y estos son los colores en los que trae Yusebuno. El primero me gusta mucho. Es un rosadito con unos tonos un poquito plateados. Tiene fucsias, tiene colores más tirando para el coral, rojo. Y bueno, están muy muy bonitos. En realidad como ahora estamos un poco en la tendencia de los mates. Estos colores los podríamos aplicar porque estamos en verano y a veces no queremos recargar tanto la zona de los labios. Y hacernos un maquillaje natural para salirnos a pasear, de compras, etc. Están muy muy bonitos. Algunos no tienen shimmer como este. Que es solamente un brillito con un tonito un poco malva. No sé si se ve ahí. No son brillitos, así que hacerle el swatch va a estar bien difícil. Pero ahí lo pueden ver, es un brillito muy bonito. Y este es mi favorito, que es el primero. Es súper pedajosito, pero es lindo. Lo voy a mostrar, pues se los voy a mostrar. Es este de aquí. Tiene como unos... Tiene como shimmer plateaditos. Es rosado. Ahí lo pueden ver. Bien bonito. Ok. Ahora sí voy a empezar a hacer los swatches de los colores de las sombras. Para después poder enseñarles los tres tutoriales que tengo, los tres maquillajes que me hice con la paleta. Uno fue en color... En tonos plomizos. Tengo otro que es tipo un smokey con un centro dorado. Y el tono nude que obviamente tenía que hacerlo porque es lo típico de una paleta nude. Esta paletita también es comparada con la Naked. Bueno, no sé si ustedes, al igual que yo, le llaman Naked 1. Pero es la Naked que es así. Este concepto igual, ¿no? Marroncita con letras doradas. Es la primera. Antes de la que ya venían en lata, venía una de tela de tipo pana. Esa es la Naked de la cual dicen que esta paletita es dupe. Ok, voy a hacer los swatches de las diez primeras sombritas. Así que vean lo bien que se tienen también las sombritas. No sé si se verán en el color de piel los tonos claritos. No sé si se están viendo los colores reales o la luz está absorbiendo todo el color. Pero son muy bonitos y son pigmentados, como pueden ver. La mayoría es shimmer. Y hay ahí un par de tonitos que, bueno, a mí no se me ven muy bien por el tono de mi piel. Mejor dicho, no se nota. Pero pueden servir como un color de transición. Estos son los siguientes diez colores. Bueno, chicas, gracias por ver el video. Estoy muy contenta realmente de poderles hablar así. No saben de emoción que tengo. Y espero que me acompañen la siguiente semana con otro videíto muy interesante que estaré preparando para ustedes. Besos y gracias por ver. Nos vemos. Bye.